De los mecanismos del mercado, señor Correa, cuando hay más papas, baja el precio de la papa, ¿me entiendes? Cuando hay más azúcar, baja el precio de la azúcar, ¿me entiendes? No con un mamotreto creando un instituto con 1.500 burócratas o 3.000 burócratas para meter a su gente los que contestan los vagos en este país, los que han sido incapaces de tener riqueza, los que son incapaces de ganarse la vida con el sustento de la frente, como usted, los que viven de las transnacionales políticas y de los partidos que usted no trabaja, o de que vive, dígale al país de que viva. Por eso me opuse, porque el pueblo ecuatoriano no puede trabajar para mantener a una tarea de vivos. Hay que llevar el sustento al lugar con el señor de la frente, señor Correa, no creando instituciones burocráticas que controlarán la producción, la calidad, el precio, la publicidad, que acabarán con los canales de televisión, que acabarán con la radio, que acabarán con la prensa, porque usted lo que quiere es un Estado totalitario.